Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y estamos de vuelta en Jurassic World Evolution Secretos del Doctor Buu y ya puedo eliminar algunas de las medidas de contención que habíamos tenido que tomar para evitar que los trodones se nos fueran un poco a la puta Espérate, que hay alguno golpeando aquí Bueno, este está recuperando la comodidad ya, debería dejar de golpear Ahora sí, hay que reparar la valla Pues nada, vamos a ir haciendo los contratos que nos vayan saliendo Y necesitaremos ir sacando las otras misiones Tengo una misión de ciencia en marcha, pero lo tengo muy bajito, voy a pedir otra Uf, eso no lo voy a poder hacerme, pero bueno, ya la he rechazado una vez Sí, sí, bueno, el primer error suele ser el más grave ¿Y dónde empezó todo esto si no con el ADN prehistórico? Solo es un comentario o una advertencia Tú decides Vale, estas cosas las sacaré en otras islas Aquí tenemos limitado el presupuesto Ya lo iremos haciendo No tengo mucho más que excavar No nos han dado nada nuevo Además el olor titán lo tendremos que sacar en la siguiente isla, al parecer Así que vamos a seguir trabajando en mejorar este parque concreto y en ir sacando sus misiones Vamos a echar un vistazo Esto me interesa Esto, lo siguiente es... Ah, la misión Si ya estamos cerca de la misión Esto no lo tengo investigado aún, está desbloqueado Vale Entonces aquí solo hay una misión por facción por cada... Vale Entonces debería sacar las misiones Cuando complete las misiones probablemente entonces se me abrirá la siguiente isla Aunque pueda seguir mejorando cosas para sacar el resto de cositas que hay aquí Principalmente esta me interesa bastante El aumento de la velocidad de transporte y el índice de éxito 4 es brutal La velocidad de incubación tampoco está nada mal La verdad es que han sabido cómo colocar las cosas para mantener el interés Ok, pues... Hay trabajo que hacer ¿Qué vamos a seguir haciendo? Dinosaurios que teníamos en este parque Tenemos raptores y un cerratosaurus Podría hacer otro cerratosaurus para que los mantengan un poco a raya Tenemos el estrodón Tenemos diplodocus Y aquí teníamos pequeña variedad, ¿no? Torosaurus habíamos metido junto a los estrodónimos Y triceratops ¿Qué podemos ir metiendo? ¿Qué podemos ir metiendo? Estaría bien meter algo donde los diplodocus Algún otro herbívoro Pero no me interesa que sea algo que los otros puedan cazar con facilidad Podríamos hacer polacantus No es el dinosaurio que precisamente más a menudo hagamos Ni se exhibe Vamos a hacer unos polacantus ¿Cuántos necesitaría? Uh, uno a tres De puta madre Pues voy a hacer Tres de ellos Vale, bosque pluvial Sí, venga, ¿por qué no? Vamos a aumentar las puntuaciones Tengo bastante dinero después de haber hecho la misión Esto no es si lo necesitaré, de hecho No, creo que tengo un equilibrio bastante bueno como para no necesitar de esto Lo que me estoy preguntando ahora Es por el grupo, no me he fijado del todo en el grupo Y a lo mejor necesitaría meterles Esto es aislamiento, lo que quiero es todo lo contrario, de hecho Ah, pero mira, aquí tiene socialización Coño, bajaría Este no podría estar tranquilo nunca Hostia, pues esta es una forma de sacar el logro aquel De hacer un dinosaurio que no pueda estar Que no pueda estar tranquilito Oblación Esto es lo que estaba mirando Solo aumenta Solo aceptando una seis No me vale para esta Para esta exhibición Porque ya solo con los trodón Tengo Cinco trodones Así que nada Me voy a dejar este genoma aquí Porque quieras que no sigue estando guay Pero tengo que hacer otra cosa Tengo que hacer otra cosa La verdad es que Es un problema con los Anquilosaurios Pues son muy egregarios No Son muy solitarios No quieren estar en grupo Pero realmente Eso hace que Que apenas se les vea en el juego No tengo hecho ningún Cryptosaurus en esta carrera Madre mía Esto se aguanta anocho El Anquilosaurus Pero aún así Sigue siendo muy poquito Qué pena Qué pena Qué pena Podría hacer un Sucomimus Para tener un poco más de acción En ese sitio Además un Sucomimus Aguanta una población buena Podría incluso hacer dos Me gusta La idea Vamos a hacer uno de selva Por ejemplo Vamos a hacerlo bien molón Chavalotes Me voy a dejar una pasta En el Sucomimus Tenemos siete millones y pico Creo Con estos precios Podría incluso hacerme Quizá los dos Sí Ya tengo suficiente dinero Podría hacer dos Madre mía Voy a hacer dos Venga Loco Ahí A tope El otro va a ser De este paz Por ejemplo Ala Venga Allá va el dinero A todo esto Cuánto me costaba A mí Cuánto me costaba A mí Me he pasado con los genes Igual pierdo el dinero Sí La verdad es que no No estaba prestando atención Ceratosaurus Vale Podría hacer otro también Podría hacer otro El asunto es claro Que puse una de capacidad de criadero Quité una de índice de éxito Para poder sacarlos Estos Bueno Crucemos los dedos El mundo es peligroso Y este lugar Lo hace más peligroso Este contrato Puede ayudarnos Con la seguridad Vamos a ver Si tenemos suerte Cuenta Que se estaba comiendo Nah Qué pena Justo estaba comiendo El alimentador Aquí A ver si ahora que sale Comidita fresca Quita Uff Hay un edificio dañado Por alguna Quizá por la tormenta Aquella que hubo Quería haberlo reparado A ver señores Aparte Hay otro icono más Por allí Sí Joder Hay cosas Cosas que están dañadas Espérate Aquí Qué coño va Ah vale Como no me da el icono Bueno pues nada Venga media vuelta Funcionante aventura Ha sido esta Aquí no tengo puesta puerta Y actuación fallida Lástima Pues un dineral El que hemos tirado Ahí Espérate que igual Iba a comer Y lo he espantado Hola hermoso Bueno esto hay que Reabastecerlo De todos modos Así que Primero con los carnívoros Es que enseguida Te vienen A dar la brasa No les interesa Tanto el alimentador Como el coche Pero bueno Así podemos hacer También un poquito De tiempo Hasta que Vaya subiendo La pasta Creo que voy a cancelar No obstante El El contrato Del Olorotitán ¿Por qué me pone 90%? Si tengo 0 Ah porque me piden Un 90% Imagino Vamos a ver Si podemos fotografiar Alguno de estos Comiendo un alimentador alto Joder no me dejan pasar O alguno de los Trodones Comiendo de aquí Quizás sea más fácil Estos se meten ahí Y no hay quien lo pea Alguno va Para el alimentador Tú vas para el alimentador Venga Muerde Me encanta el Me gusta mucho También Como Bueno Por un lado Este juego Se ha vuelto Precioso Solo con el Update Del ciclo De clima Y de día Noche Ha mejorado Increíble No sé por qué Me preocupaba Estaba claro Que lo conseguirías Y así ha sido Pero luego Aparte Ahí no Estoy Estoy desventado Luego aparte El El hecho de que El clima de las islas Tío Que realmente Tiene así Su Su propio toque En cada En cada sitio Te dan ganas de estar Aquí en el En el puto jeep Todo el rato Simplemente mirando Las cosas Bueno Lo que haré Será Fotografiar al Sucomimus Cuando salga Al que salga Voy a hacer El otro Ceratosaurus Y voy a cancelar El contrato Del oro Bueno Voy a pedir otro Cuando vaya a pedir El tercero Entonces cancelo Aquel Eso me puede llevar Demasiado tiempo Todavía tengo que hacer Otra expedición más Para poder cumplir El 100% Pero ya no me dan más No puedo seguir excavando Creo que con eso No me daba Pero si no Imagino que aquí Tendrá que haber Torón también Porque si no No puedo sacarlo Pues nada Voy a tener que centrar En hacer parque Vale Una cosita Que tengo que tener en cuenta Es aquello de allí Voy a llevar al coche Ahora que lo estoy pensando Voy a meter el coche ahí A ver Espera Si está Demasi ¿Cómo demonios Estabas tú Intentando marcar Un monte Ahora Paso Señores Voy a meter aquí El coche Voy a abrir El Sucomimus Y como el Sucomimus Irá derechito A Bueno Probablemente beberá Antes de ir a comer Pero luego irá a comer Entonces Vamos a dejar aquí el coche Vale Ya Puto Amo tú Vamos a abrir la puerta Y ahora vamos a esperar Con la paciencia De un ninja Ahí viene Esperamos condiciones tormentosas Vaya hombre Eso no me agrada Las tormentas significan Dinosaurios inquietos Y tengo velociraptores En el parque De hecho Creo que es una buena idea Solicitud recibida No hay problema Sedar a los Dinosaurios Madre mía Con los putos Trodones Están Que no paran Míralo el coche Se lo lleva el viento Yo no estoy conduciendo No estoy moviendo el coche Entre la cuesta Y demás Se está moviendo el solete Se lo lleva el puto viento Que locura El otro no está viniendo Donde los carnívoros Ve coño Está el sucomibus Ahí está Venga Come Anda Que venga Que puta madre Gran foto De esas salen Una entre un millón Está algún Dinosaurio golpeando Vaya Pero creo que era precisamente Uno de los Raptores Es este Así que nada Quedará cao antes Esa es la idea Fijaos en el orden Que los he dormido Vale Que he dormido Primero Al ceratosaurus Y luego a los raptores Habla con otro contrato Échale un vistazo No puedo hacerlo La verdad Ya no tengo Sitios Donde ir A excavar Pues he dormido Primero El ceratosaurus Porque Básicamente Si duermes A los pequeñines Primero El grandote Se los come Mientras están dormidos No los tienen Ni que cazar Ya no pueden correr Así que Ese es el motivo Ahora que la tormenta Ha pasado Pues nada Se les mueve Ligeramente Recibida solicitud De recogida De activo Sabes La distancia mínima Que puedas Que así no tarda Nada Tarda en lo menos Posible En trasladarlos Mientras tanto Soltamos El otro Ceratosaurus Que vaya yendo Para allá Y aquí voy a necesitar Otro alimentador De hecho Creo que voy a poner Uno aquí también Aquí solo tengo Un alimentador Del vivo De saltos Ampliado Vale Entonces ahora Tengo que hacer Por aquí Un hotel Y Y tiendas Así de más Así que Pues venga Bueno Espérate Entrega de activos Confirmada Cerramos aquí El ceratosaurus Ya está en su sitio Ahí está Puta madre Entonces Se ha completado La entrega El hotel Lo vamos a poner Un poco más atrás ¿Vale? Del camino Así se hace ¿Verdad? Porque así Podremos seguir poniendo El Uh mira He llegado a Suficiente Necesito dinosaurios nuevos Y tú necesitas trabajo ¿Verdad? Parece que somos La pareja perfecta ¿Qué me dices? Entonces quiere Un recinto Para Básicamente Sí Para hacer unos cuantos Dinosaurios Bonitos Y poco Peligrosos Ya veremos Lo que Cómo se retuerce La cosa Pero bueno El hecho de que la misión Me la esté dando Clement Y no Inobu Me tranquiliza Introduce varios Necesitos dinosaurios De puntuación alta Que esté en el mismo Cercado Pues vale En principio ¿Vale? Y digo en principio Parece una misión fácil Eso es lo que quería oír Toda la emoción Se encuentra En la división De entretenimiento Tengo razón Sí O sí Anda Calla Calla Vale Esto es lo que necesito Estoy buscando Tres especies De dinosaurio Para variar un poco Luego vamos a añadir Un pequeño condimento A cada una Mejores dinosaurios Mejores espectáculos Más dinero Ya sabes cómo va Con que Isaac Pretende conseguir Dinosaurios De mayor calidad Para sus exposiciones ¿Eh? ¿Cómo que sus? Es un día beneficioso Para todos Diría yo No es un esfuerzo Que se pueda criticar Pero bueno Dame tiempo Me da contraída ¿Por quién? Venga, dale Voy a interconectar Más Asegurarme Que esto es Esta zona Está Bien distribuida Vale Porque no quiero Que ninguna De las cosas Que voy a hacer ahora Pille muy a desmano Del hotel En sí mismo No hay electricidad ¿Por consumo? ¿O por subestación? Por consumo Fascinante Esto es un total De sesenta y pico Por ciento Necesitaré No se detectan Dinosaurios enfermos Bueno Pondré esta Puede que necesite Un poco más Ahora que voy a poner El arcade También Ese Una 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 Vale Y me queda solo una cosita por poner Vale Entonces creo que la exhibición nueva que necesito La voy a poner en esta zona Eso me permitiría también Diversificar Desde aquí Otro área Ahora que lo estoy pensando Se me queda mucho espacio Aquí detrás, la verdad Así que lo puedo hacer directamente aquí Francamente Necesito, a ver 4 Coritosaurus, 4 Edmontosaurus 8 Estrutiomimus Y todos ellos tienen A ver, son 16 dinosaurios Y todos ellos tienen la tolerancia suficiente 24 25 Y el Estrutiomimus también tiene 20 Muchos 25 Vale Entonces Eh Que puntuación para los Estrutiomimus Me piden 12 Lo cual está easy Para los Edmontosaurus 28 Que creo que también Ya los tenemos ahí Y para Coritosaurus Tengo 37 35 Lo que me piden No tengo ni que modificar los genomas Tal como los tengo Ya me sirven Entonces Voy a empezar por los Edmontosaurus Como los tengo De genoma Para Los tengo al 81 Entonces puedo Hacer el swap Poner más capacidad de criadero Y hacer directamente Los 4 Montosaurus Tiene el patrón de pantano Voy a poner uno de pluvial Los demás se iban a ser de pantano Tampoco quiero estar cambiando ahí A todos los dinosaurios Venga Pluvial mola Porque destaca bastante A todo esto El Sukumimus Vale Está contento Lo imaginaba Vale Pero no lo había comprobado Cosa que es importante Vamos a ir haciendo entonces El recinto Y el recinto Lo voy a planificar Alrededor de la visibilidad Y no Como suelo hacerlo Que es lo contrario Es empezar el recinto primero Y preocuparme de la visibilidad después Vamos a irnos Vamos a irnos Vale Vamos a ver Necesito más electricidad Aquí desde luego No cabe una central eléctrica Podría Achatar un poquito esto Pero creo que lo voy a hacer Es directamente Además esto está estropeado Mira Voy a aprovechar La ocasión A directamente hacer Una central eléctrica más grande Este contrato Que no Que no Si es que no Si es que no puedo Si es que no puedo Me pides cosas tontas Debería saber Cómo va El DLC Y no Tienes ni idea Vale Vale Entonces Lo que voy a hacer aquí Es refinar un poco Esta valla Voy a construir directamente La siguiente central ¿Sabes? Y que le den por el culo Hostia No me cabe aquí Otra central grande Es que así me olvido De De soplapolleces Tío Bueno Pierdo algo de dinero Pero Voy a hacer aquí Un cambio Directamente Poner esto Más Aquí Que de todos modos Si no Se me estaba quedando Un poco Una zona muy muerta Y aunque puede que aquí Este es el típico cercado En el que podríamos Luego poner una giroesfera Una estación de giroesferas Pues tampoco tenemos Por qué Limitarnos por ello Ya directamente Entonces Caminos Espera 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 Ah Creía que cabía Parece que Como que hay un momento En el que Si que quiere caber Sería de puta madre Que cupiera Aunque fuera un poco De puta madre Vale 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 Es que esto ya Incluso Si esto no se puede Bordear Que se puede fácilmente Si muevo esto La verdad Pero no es necesario Ya me da un acceso Vale Esa clase de cosas Que no tiene camino Conectado Está centrado Voy a ponerlo así Un poco por el lado Porque aquí tengo sitio Para poner otra cosa De hecho Es más Voy a mover ese centro Y ese puesto de emergencia Aquí Ay no me deja ¿Por qué? Algo de terreno Así si que me deja Y así tengo algo Extra de hueco Ahí Vale Y francamente Voy a ponerles Esto aquí En el medio Francamente Porque es el sitio Óptimo En el que ponerlo Ok Entonces Mis Edmontosaurus Fuera Dios Que rápido se ha ido La luz No tengo encendida La luz del cuarto Y no veo un pijo Dadme un segundito Chicos Estoy de vuelta Es que como ya se está haciendo Puto invierno Se va la luz Super pronto Con el cambio de hora De mierda Y todo eso Que tenemos en España A ver si cambiamos La hora de una puta vez A la que debería ser Y Y eso se hace De noche muy pronto Joder Y de pronto era como Un coño No veo ni el puto teclado Eso no No está bien Tengo que hacer Por cierto Venga que salga el siguiente Para que le ponga dispara Tengo que hacer aquí Lo primero Un poco de hueco Que esto es súper boscoso Y aunque estos dinosaurios Querrán árboles Tampoco es cuestión De que todo sea árbol Tengo que hacer agua Y tengo que hacer Alimentadores Que voy a hacer Uno de gran capacidad No De hecho voy a hacer Varios pequeños Ahora que lo estoy pensando Porque van a ser Muchos dinosaurios Necesitan poder Comer de muchos En esos sitios Pues si no No se van a dejar Unos a otros Que central Tiene un Apagoncito Ahí está Pues dale Todavía te queda Una que disparar Vamos a ir moviendo Los Edmontosaurus Vamos a ir incubando Los Coritosaurus Obteniendo activo Van con patrón de bosque De nuevo Voy a cambiar El color De uno de ellos El vivaz Le ponemos El de selva Vamos a poner el vivaz Desplazar el último También Hay que recoger El activo ¿Cómo va la cosa? Está lloviendo Pero no es tormenta Vale Los dinosaurios Parecen tranquilos No veo a los velociraptores Eso es siempre buena señal Vale Pero están tranquilos Los trodones Están aquí Confabulando Probablemente Suprimido Los tenga un poco Acojonados Y mira Ya están marcados Como dinosaurio De misión Puede que me acabe Tocando reforzar Esta valla Por el tema De misión Y eso En el futuro Esta exhibición En concreto Será bastante Más molona Vale Tendremos que hacer Cositas guays Ahí De momento Tendremos electricidad Muy de sobra Durante muchísimo tiempo Entonces la verdad A ver aquí Espérate Es que tengo Tres de producción Seré idiota Esta última Tenía que ser Protección contra apagones Ya me extrañaba A mí Que hubiera tenido Un apagón aquí Cuando no debería Tener siquiera La opción Nada Eso se cambia Entonces Tengo producción Más que de sobra Durante una temporada Y eso Hasta que vaya mejorando Este contrato Es una mierda Y todos ganamos La recompensa Vale mucho menos De lo que cuesta Hacer la propia Central Eléctrica Pequeña Que de todos modos No quiero hacer Vamos a solicitar Un contrato De ciencia Este se hace solo Podría ir investigando Algunas de estas cosas Que estemos en esta isla El seguro de criadero Esto no son matemáticas avanzadas Aquí Solo queremos Decirarnos De que tenemos Un recuento exacto De los dinosaurios Y obviamente No lo voy a hacer yo Así que te toca a ti Ah que no tengo pasta Para eso Esto es una barbaridad Madre mía Lo que cuesta Esa mierda Bueno Uno no me importa Hacerlo aquí Si no hacemos Tanta trampa Estos están Más que contentos ¿Verdad? Sobra ¿Dónde está El otro? Ahí está Madre mía ¿Por qué estás Forever alone? Amigo mío Tú eres el más Bonico de ellos Bueno Los coritosauros Están empezando a salir Del criadero Así que vamos a darles Una buena bienvenida Les pegamos un tiro En la puta cara Proclama tu supremacía Te va a durar Y dos tandas Destructio Mimus Y estaremos A ver luego Lo que nos piden Tendremos que mantenerlos Durante un rato Sanos Sin que se escapen Lo que sea O así Ya veremos Si nos intentan Tocar los huevos De alguna forma O si el doctor Bu dice Oye Pégales un tiro Con esta mierda Chunga experimental Que los convierte En full Ya veremos Estoy pendientísimo De los anuncios De megafonía Por si me dicen Que riesgo de tormentas O algo Has alcanzado tus objetivos Para el recuento De dinosaurios Eso te va bien a ti Y a la división De ciencia Así que Bien por ti Y por la división De ciencia Digo yo Joder Este está costando Subyugarlo Venga dale Aprovecha Que se está quieto aún Madre mía Me imagino Salen y se encuentran A sus congéneres Ya derribados En el puto suelo Tiene que ser Muy acogedor Venga 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 Pégale el tiro Al otro Y te lo va llevando A lo mejor Está bloqueada La Sí Parece que está bloqueada La entrada Hasta que no quiten El cuerpo Aquel no va a salir Mira sé que hay que hacer malabarismos Lo entiendo Todos lo entendemos Bueno Puede que Claire no Pero lo que quiero decir Es que tienes que dar espacio A tus dinosaurios Y este pequeño cercado No basta No vamos a hacer más de bosque pluvial Porque ya tenemos muchos en la otra Vamos a hacer los de bosque Ya que es temática esa exhibición Digamos Se van a hacer rápido No me importa No puede hacer las dos remesas Digamos Al momento Venga ya debería poder salir El otro En cuanto este se ponga en trayecto Ahí está Ya está saliendo Activo en el aire No significa que me van a abrir ya el El cercado Qué bonito es el puto color vivaz Del Del coritosaurus Tío Mirad qué bonita Las texturas de De arena Por aquí Polándose Tío Qué bonito es este puto juego Tío Aprovechad Que está por 20 pavos Ahora Joder Creo que ahí está Por 20 24 Pagos Como mucho Está de puta madre Joder No sé cuántas horas Habré jugado yo ya Ahora lo mismo Hay que mover a este Que señal No puedo soltar A los estrutios Ahora que aterriza el primero Vamos a ir viendo Si sus necesidades Están cumplidas No estará la social Que tendrán que ir llegando Los colegas Ah bueno Mira Ya con Con este Está cumplida Vale Pues tienen lo que necesitan Me parece Fabulosísimo Confirmando tarea Ha comenzado Artigo entregado Vamos que asome ahí Eso es Me hay que dejar tregua Uno ha fallado Vaya hombre Trágico Lo lamentaremos Y lo recordaremos Durante No sé Unos cuantos segundos Los que tardemos En hacer el siguiente El último Que nos queda Tarea recibida Voy a verlo Mandando para allá En camino Para obtener el activo Transporte concretado Joder macho Estoy con el click loco aquí Vale Me queda este Que salga Hay que recoger De activo El ranger que trabaja En el puto helicóptero Se lo tiene que pasar Como en el ángel ¿Cuál es tu trabajo? Dispara dinosaurios En la puta cara Todo el día ahí Por fin se abre La puta puerta Venga Ay coño Ya estaba disparándole A ese La orden se la había Hace dos años Como todavía no había salido El dinosaurio Y aún tengo que hacer Otro más Vaya abierto A la lista Vale Me la voy a quedar A lo mejor lo hago en En un rato Y se lo he ido a comer Al sucomimus O algo No sé Espero que sea así Porque como se cargue El al sucomimus Vaya un dinerazo No es barato Debería darles un poco más de tiempo A que vayan saliendo Porque luego me bloquean la entrada Y no puedo soltar al siguiente De momento aquí Todo bien Los coritosauros Que son los más pijines Están bien Los montosaurus Están felices Los trutumimus Que vayan llegando Están contentos Pero que maravilla Pero que maravilla de parque Igualito que el capítulo anterior Puta vida Ahora le diré al helicóptero Ahora le diré al helicóptero Cuando se vaya a abrir la puerta Que deje de disparar Para que tenga un poco de De hecho Lo voy a parar Voy a mandarlo de vuelta a casa Luego lo mandamos Para que vayan saliendo Los dinosaurios Sabes que si no No progresa la cosa adecuadamente Y ya con eso Tenemos la misión Voy a pedir otro contrato Para todo esto De ciencia Que así vamos sacando La misión de ciencia también Easy Vamos a ir por cierto Gestionando aquí los Los negocios Hostia Me dejan ir ahí a tope Con Con la pasta Que no Vale Aquí son razonables Este es el límite De beneficio Vamos a ver aquí Venga chicos Venid a jugar Que tenemos el God of War Nuevo Que es la polla Deberíais jugar Al God of War No Si no lo habéis hecho Es la polla Como bien acabo de decir Pegar un tiro Pegar un tiro Pegar un tiro Que alimentador Que alimentador está vacío Todo pinta bien por aquí Estos nuevos dinosaurios Son perfectos Creo que ha llegado el momento En el que puedes Mierda Mierda En el parque Porque los tengo que incubar Porque no puedo soltarlos Sin más Vale Pues creo que lo que voy a hacer Es acabar vendiendo Incuba y observa Es como Pero tú ¿Qué esperas Que va a ocurrir? Te lo digo yo No necesito El empirismo A ver No necesito Llevarlo a la práctica Para decirte Que los velociraptores Se van a dar Un puto festín ¿Qué aplicaciones tienes? Investigación de mierda Todos sabemos Que no hay un puto dinosaurio En este cercano Que se pueda defender De la matanza Que vas a soltar Cabrón Que me vas a hacer Soltar a mí Recogida de activo Ese hijo de puta Solicitud de recogida de activo Si, 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 si Dinero también Cabrón Las facturas Las pago yo 3 velociraptores Van a ser baratos Los voy a hacer Pelados Y me voy a deshacer De ellos Cuando termine la misión Porque no ganan Infamia de combate Por cazar normal ¿No? Creo que no Bueno, me da lo mismo Tío No quiero tener Dos cercados Con raptores Es un Es una puta pesadilla Bastante que voy a tener Que mantenerlos controlados Durante esta puta misión De mierda Iniciando tránsito de activo Transporte de activo En proceso Es hacerme de más bosque Y vamos a ver si A los coditosauros No les molesta mucho No No les molesta En absoluto Y a los amontosauros Tampoco Y a los strutiumimus No les molesta nada No hay dinosaurio Menos exigente Que en puto strutiumimus ¿Por qué no te parecen Más a él? ¿Dónde estás? Vosotros cabrones Joder de puta Sed más strutiumimus Activo transportado El activo ha sido transportado La verdad es que aquí No vendría ni medio mal Un hotel Ahora que lo estoy pensando Incluso podría haber hecho Este cercado Como por aquí Haber puesto un hotel detrás No Prefiero tener Toda la producción De energía En el mismo lado Del parque De todos modos Me importa menos Tener el El área un poco más desierta Vale Esto si quisiera hacer El parque más bonito Pondría arbolito De vez en cuando Por aquí Por allá Pero como lo que quiero Es visibilidad Clara Pura y dura Pues nada Hay madre Hay madre La que me están obligando A montar Bueno voy a aprovechar Que tengo pasta Voy a sacar el coche nuevo Y aquí tengo las mejoras Pero voy a cambiar Una velocidad Una velocidad de recarga Una velocidad de recarga Por otra Bueno Con esto tengo suficiente Para dormir a los tres No puedo hacerlo No puedo No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo No puedo Mira No me dejan Expedicionar Cada descubrimiento Nos hace entender Más cosas Es un trabajo valioso Acéptalo No me dejan Tampoco estoy haciendo El barionis De todos modos Pero bueno Tengo una nueva oferta Échale un ojo No No voy a cambiar El problema De los velociraptores Por un problema De Deinonychus Tendría que haber pedido Una de ciencia De todos modos Pero bueno El recuento total De visitantes Va subiendo Quieras o no Lo cual siempre es bueno Están confabulando No saben la que se les viene Encima No saben la que se les viene Encima Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Un alimentador de carnívoros Para que ya vayan sin hambre Vale Voy a tener aquí El tiempo justo Para que coman Y vayan sin hambre Y allí Entre que beberán Y tal Igual tardan un poco más de tiempo De empezar a matarlo todo La idea es que Cuando ya me pueda deshacer de ellos Al acabar la misión Si es que no les tengo que pinchar Con esteroides Cosa probable Es que queden La mayor cantidad posible De dinosaurios Cuando me deshaga Uy Cuando me deshaga De los raptores Se va a reponer El alimentador Creo que voy a De hecho No voy a reponer El alimentador Lo voy a cambiar Por uno de gran De gran capacidad Ahora que tengo Algo de pasta Un ampliado Bueno allá van Ay mamá Por supuesto Estará Muy descontento Con el sitio En el que vive El pequeño Pero ya lo único Importante Es que coma Anda mira Desbloqueada Tengo una nueva misión Para ti Si es que te interesa Claro Pero ¿Por qué no iba A interesarte? Olorotitán ¿En serio? O sea que debería estar En algún yacimiento Que ya tengo O algo O que En ese caso Voy jodido Porque como no Tengo la Como tengo ya Todo gastado Igual tendría que haberlo Hecho en una carrera nueva O algo En ese caso Sería un putadón Francamente No Pero siempre que sea Un dinosaurio nuevo En un yacimiento Que ya tenemos Es en Bueno da igual Ahora mismo Ahora mismo no Porque estoy en medio De otra De todos modos Vale Este ya está comiendo El segundo ha salido Me imagino que irá allí En breve Pues tú has comido No al final No has comido Pero me cago en ti Comed Cabrones No sé No sé Es que voy a tener Que dispararlos Ya Bueno pues mira Si alguno come Bien para él Este está comiendo Eso es bueno Para él Le pego ya el tiro Este se va a ir Poniendo nervioso Así que nada Bueno Por lo menos Tengo uno Que me dará Menos problema Que los demás Pero es eso Si no A ver Van a ir a comer ya Pero luego igual Se espantan Cuando llegue el helicóptero Pero es más que si no De todos modos Se van a intentar Escapar de aquí Por lo menos Dos de ellos Se han puesto a comer Y este parece Como que quiere Ponerse a comer Pero Pero luego no Pero ya se han espantado Un poco Pero en fin Es lo que hay De hecho Voy a guardar Ahora que lo veo Mira la cantidad De guardados Que tengo Pero bueno Esto lo estoy haciendo De la campaña Buena y vieja La que hicimos La serie Cuando estén dormidos Los voy a mover Los tres a la vez Y ya está Tío El menor tiempo Que los pueda tener Mejor Recibido solicitud De recogida De activo Vamos a obtener Un activo El Dr. Bu Es un cabrón Hemos dicho ¿No? Claro Que eso no es nada nuevo Tampoco os estoy Descubriendo América Aquí ¿Qué queremos Desbloquear antes? Creo que El índice de éxito La verdad La velocidad Nos daría facilidad Para completar Traslados Y tal Muy rápidamente Me gustaría hacerte Una oferta Que no podrás rechazar Bueno Si puedes Claro Pero ¿Por qué ibas a hacerlo? Necesito Requiere investigación Espérate un segundo Me voy a ir a otra isla Y voy a hacer Investigaciones Que tengo pendientes A ver si de alguna forma Eso me abre Esta isla ¿Vale? Bueno Estamos de vuelta Hay una cosa muy graciosa Y es que estaba mirando El tema de las investigaciones Y tal Y se supone Que los fósiles Del olor titán Se desbloquean En la misión De ciencia De isla muerta Así que imagino Que cuando aceptemos La misión Nos desbloquearán El ¿Quién tiene poca salud? Este A lo mejor lo tienen acojonado Y no le dejan beber ¿O qué? No ¿De qué coño Tiene baja la salud? Tú cabrón ¿Y este también? Pues sí Está sin comida y sin agua Lo tienen acojonado Y no le dejan comer Imagino Míralo En pánico Si eres un cagazo Ese es tu puto problema Colega Voy a poner otro charquito De agua En el otro lado Vale Aquí Oye ¿Qué estás haciendo? Nuestros nuevos animales Están pasando De atracciones estrella A opciones del menú Esto no era parte del plan Eso lo dices tú No de tu plan Pero Bueno pues nada Todos los animales Específicos de la misión Se alojan juntos Ahora lo que tengo que hacer Es ver si puedo aplacar Sus ansias depredadoras Te traigo un contrato Pero tengo que hacer Una bolera de miedo Para lo que va a durar Joder es que encima No caben Porque es Un edificio grande Y estúpido Voy a poner aquí Una puta bolera Venga Si no La va a visitar nadie En fin ¿Por qué Para el contador? Si están todos juntos En el mismo cercano ¿Por qué está parado El contador? ¿Qué pasa? ¿Que están demasiado lejos? ¿Que es un cercano Demasiado grande O algo? ¿O qué? Si tengo que meterle corte Al cercano Lo hago Has estado genial Con ese contrato No debería ser necesario Están todos en el mismo cercano Efectivamente Y por suerte Estos están En su mayoría Bien alimentados Y demás Han comido Han bebido Se mueven en manada Pues sí Parece que era La cuestión de la distancia Voy a poner una verja Por aquí ¿Sabéis? Si cerramos parte Del recinto O algo Ya están empezando A acojonar Aquí Al personal Madre mía Madre mía Vamos a ir pidiendo Una misión De De seguridad Está bajando La puntuación Nuestra existencia Es la evaluación Constante De amenazas Y oportunidades Y esto parece Una buena oportunidad Pues hombre Esto está Easy Sí La verdad No te diré Que no Ya van a hacer Una foto En la que salga Un diplodopus Y ya si salen Dos Bueno Espérate Si es que Aunque no salga La puta cabeza Venga ya Gracias por La misión Ha estado Emocionante Vamos a vender Estas fotos ¿No? ¿Están a la venta? Has captado Unas imágenes Extraordinarias Eso basta Para completar El contrato Enhorabuena ¿Qué está pasando Por aquí? Tienes aquí A los velociraptores Dando vueltas Todos los dinosaurios Losing their shit Hay un puto pánico Y los otros Corriendo Y asustándolos Y de todo Lo bueno es que A lo mejor Son tantos Que no los encajan Para matarlos O algo No sé También como no tienen Mucha hambre Al final A ver Son cinco minutazos Los que hay que esperar Yo imagino Que acabarán comidos Pues no sé Que decirte Porque está bajando Pongo El medidor Igual lo he hecho De puta madre Con el tema De la comida Quedan dos minutos Ya veremos Ya veremos A ver La bolera Por lo menos Te gestiono ¿No? Ya que te he hecho Amortízate Antes de que te venda Pues nada Pues si la gente Quiere tirar bolos Tirad bolos Hostia Venga Si todavía Vas a ver Que el de entretenimiento Sabe de que pedirte Las misiones A ver si resulta Que vas a ver De negocio Poca salud Otra vez Uno de los raptores ¿A que sí? Porque no Se atreve a comer Pues los ceratosaurios Lo tienen en guardia Es una cosa Que me viene de puta madre Tener los ceratosaurios Porque si en cualquier momento Por lo que sea A los raptores Se les va la pinza A menudo Los ceratosaurios Les van a tener Tan acojonados Corriendo de un lado Para el otro Que no van a estar Golpeando contra las paredes Porque si se van a hacer Golpear una pared Un ceratosaurio Le va a pegar un rugido Y el velociraptor Va a seguir corriendo Acojonado Entonces me van a permitir Y es la razón Por la que he metido Unos segundos Me van a permitir Tener esas poblaciones Mucho más controladas Y reaccionar Más rápidamente Mierda Viene una tormenta Rápido Acábate Misión de mierda ¿Por qué tenía que venir Una tormenta Justo ahora? ¡Ah! Mierda Mierda Para ponerme nervioso A todo el personal Voy a dormir a todos estos Ya está Añadiendo a la lista Confirmando tarea Solicitud recibida ¡Uh! Ahí está la alerta Tormenta grande Es la putada de esto Es que sí que tengo que disparar A los otros antes Bueno, la misión ha terminado ¡Uf! Vale, eso ha sido inesperado Y espectacular A nuestros visitantes Les encanta ver Cómo se pelean Nuestros dinosaurios Un coliseo moderno ¿Verdad? Entretenimiento colosal Sí, funciona Pero cuéntamelo La próxima vez ¿Vale? Todo era parte De mi investigación Y aumentó Tu valor de entretenimiento Todos ganamos Y teniendo en cuenta Cómo han acabado Algunos animales Diría que un ego herido Es un pequeño precio Esta misión no contaba conmigo La verdad es que no me estáis demasiado bien Doctor Wu Y no soy el único Que lo piensa Pero tus resultados No se pueden discutir Los míos Son los que no se pueden discutir Contaban con que habría Una puta escabechina Pero soy la polla Y lo tenía previsto La escabechina va a venir ahora En la tormenta Porque no voy a poder responder A tiempo A toda la amenaza Que supone Voy a tener que gestionar aquí Este intercambio Necesito más planificación Por lo menos Por lo menos Un par más Un par de órdenes más Lo bueno es que Bueno Ahora por lo menos Lo que los cerradores Se alimentan Mientras tengo Mientras estoy durmiendo A los otros Y no se me fugan Este Vale Ahí si hay algún dinosaurio Muerto por ahí Que imagino que ya han comido Siempre podemos solucionar Algunos problemas más No dejes de revisar Este contrato Un poquito Esa Qué pena El hecho de tener También un vehículo Ayuda A que se espanten Voy a meter aquí Uno simplemente A Hay muchas reparaciones Que tienen que hacer Joder Por ahí nada Solo aquí Iba a decir Pero si tengo Una estación de protección Contra Sí Está estropeada también Ese cabrón Ya estaba golpeando La verja Confírmado Un velociraptor Que está cazando Justo ahora Tarea recibida Así que voy a sedar Primero al que no está cazando No hay problema Fijando tarea adicional Y luego a otro Transporte de activo En proceso Ay mierda Claro Ya sé Un error que hay Porque he mandado A uno de los coches Para acá Pero no tengo puerta Un error que es relativamente común en mí Porque soy un puto retrajo Recogida de activo Hay que recoger un activo Vamos a recoger el activo El camino para recoger el activo Bueno Todos tranquilitos Este cadáver Os lo llevéis cuando podáis Esos tres velociraptores Se van a vender Y que no me vuelvan A dar problemas No me han llegado A dañar la pared No Pero sí Ahora están matando A su gusto Los cabrones Vamos El coche este Que se ponga en marcha Cuando quiera Puta madre A la tira O sea Además Ni siquiera tienes que rebaste Venga ya A la Ya tienes tu puta orden Si solo quería que rebastecieras Para que No tuviéramos problemas Ahí dentro A ver Velociraptor Fuera con él Este Fuera con él Este Fuera con él Y quitadme de allá Ese cadáver Así que nada Vamos a aceptar La misión De De Ciencia Y a ver si con eso Me dan La El yacimiento Ahí está Cojones Aquí no Allá vamos Necesito que Incubes y liberes Un dinosaurio Ah ya me lo han dado Qué guay Directamente Vaya que tenemos aquí Al parecer La doctora Dua Está al volante Y tú te has apuntado Al viaje O me he perdido Ah Que ahí también había Trotón Encerra No sería la primera vez Venga A ver si sacamos así Además el trodón Me resulta tan raro Ver que no puedo Ponerles las mejoras Tío Por lo menos No he tenido que hacer La investigación De manera manual Vamos a hacer Aquel Baryonyx Que había que hacer Lo voy a hacer Pelado Primero Y ahora Es cuando le subo El ataque Y solo el ataque 117 Es lo que necesito Espero que el Sucomimus Tan super tocho Que hicimos Pueda con él La verdad Los Coritosaurus No estarán depres Ahora que son uno menos Están un poco al borde Voy a hacer otro No me gusta nunca Jugar al borde De la comodidad ¿Qué más podría hacer Para ese recinto? Podría hacer unos Zapatosaurus Pero son un poco Cabrones Un poco Coñazo De tíos Además tampoco es un recinto Tan grande Como para tener Saurópodos Creo Podría meter Uff Si es que no hay muchas opciones Podría meter Sintaosaurus Podría meter Parasaurolophus Pero nada más Que Adrosaurios Creo yo Bueno Algunos de estos Tienen tolerancia social Elevada 17 20 El Huallangosaurus Es poco exigente La verdad Voy a meter Unos Un par de estos Bueno No los tenemos Muy malplicados La verdad La cual van Me Me hago Uno Dos Y ya está Fósiles Significa Excavaciones Coño Estos han tardado Menos Tirad Ya que estoy Nos esperamos A esta Y los mandamos De vuelta El orden Me da igual Porque hasta que Lleguemos al 50% Va a pasar un rato Entonces Hay que incubar Y soltar El mismo cercado A todo esto Estoy pensando En Fíjate En mover A estos dinosaurios A aquel cercado Y hacer esta misión Aquí Pero claro Me va a pasar Lo mismo Luego el otro Me va a pedir Meter Alguna Barbaridad Aquí dentro Y los torosauros Además No aguantan Poblaciones Muy grandes Aún así Creo que voy a hacer Al menos en parte Lo que he dicho Voy a llevarme A los Strutio Mimus Recibido Y me voy a llevar A los Triceratops Tarea recibida Y los demás Podrán estar aquí Los torosauros Para estar forever alone Si les quito Nah Aguantarán bien Entonces Este fue a Djangosaurus Hay que sedarlo también Y llevárselo Mientras tanto Para que no esté mal ¿Sabes? Le voy a abrir esta puerta Porque aún voy a tardar En poderlo sacar Lo mismo con el Coritosauros No, el Coritosauros Lo voy a cancelar La suelta Porque quiero No, no Ese tiene que salir Bien Ese Si no se va a gober Ya por tener Por no tener amigos El Montesaurus Tengo que hacer dos Así que con la calma De nuevo voy a favorecer La capacidad de criadero La verdad No necesito Hacer ADN De puta madre Vamos a mandar De nuevo Las expediciones De vuelta Ahí, ahí Extraer ADN Uy, este es bueno Haría este contrato Yo mismo si pudiera Mira si será bueno He exagerado Tú decides Estaba pensando En hacer alguna Patosaurus Y el cabrón Me ha convencido Creo Es todavía por ahí Algún Velociraptor Que no sabe comer Prefiero tenerlos así Que tenerlos Revolucionados La verdad No es un Velociraptor El problema ¿Qué dinosaurio Tiene poca salud? Ah, sí Es un Velociraptor Es que estaba Escondido Vale Recogiendo activo Obteniendo activo Vamos a obtener un activo Encantar para obtener un activo Confirmado Solicitón Recibida Vale Voy a esperar a que saquen a este Para soltar al Baryonyx ¿Vale? Porque el Baryonyx lo tengo que soltar aquí Este lo transportarán Cuando se hayan movido estos Si la población Vemos que se hace demasiado grande Me desharé De algunos sustituir Me imagino Nuevo genoma viable El Oloro Titán Nos cumple esta misión Además Bien hecho Vamos a pedir un contrato De seguridad Los negocios No siempre son limpios O fáciles Pero siempre son necesarios Mira este contrato Como vamos a hacerlo Del Baryonyx Ya tendremos a alguien Que será ganador De un combate Al menos Confirmando Entrega de activo Entrega completada Bueno de aquí no me van a sacar Nada más de utilidad Pero me darán Dinerete De asunto cerrado Nuevo genoma completo Uy mierda Un trodón se me ha salido De esto No se lo irá a comer Cuando la estamos recogiendo No debería ser capaz Ah pues si Mira Puta madre Será cabrón Tonto yo Por haberlo hecho Eh Haré otro Pero lo haré más tarde Esfermeda contraída ¿A dónde? ¿Y quién? Aquí Un ceratrosaurus A ver El puto trodón este ¿Dónde está? ¿Se ha vuelto a su cercado? Sí De montosaurus sueltos Triceratops Necesito otro par ¿Dónde coño? Ah sí Orden alfabético Madre mía Cómo Qué dinero estoy haciendo En este parque ya Bueno Nosotros está contentos Los estrutios también ¿Dónde están los coritosaurus? No los veo Aquí También están contentos Fabulous Esto no debía ser Un torneo De lucha libre Prehistórica Ah no Joder Supongo que se está Dando una paliza Al otro Como que había Esperar Vale A todo esto Vaya hombre Se nos ha Muerto uno de los Triceratops Madre La de dinero Que estamos haciendo A ver Lo bueno es que Ahora joder Reembolsamos una buena parte Bueno claro Es que tengo puesto El genoma este Bastante Modificado Vamos a hacer este Normal Y nos dejamos De problemas Y va a haber que hacer Tres Dracorex Bueno estos tienen 80% Venga Estos se pueden hacer Sin problema En cuanto suelte ese Puedo sacar el siguiente Esto lo dejo abierto Ya irán yendo para allá Imagino Pero vamos que me da igual Que estén un poco En un lado Que en el otro Lo único pues nada Como es un objetivo Tendremos que por lo menos Hacer de hormigón El cercado Aunque creo que Hormigón electrificado No va a ser necesario Pero en previsión De lo que pueda pasar Pues no veo mal El ir reforzando La seguridad ¿Verdad? Para reabastener Varianis Fue hermoso Conocerte No sé hacer el Dracorex Podría hacer otro carnívoro Para soltárselo al otro Pero es que los Dracorex Los tengo que poder soltar También Entonces voy a esperar Anda mira Si tengo una investigación La seguridad financiera Es casi tan vital Como la seguridad personal Así que acéptalo Ahora que nadamos En dinero en esta isla También Pues se hace Y ya está Vale Creo que voy a cancelar El este del Apatosaurus Pero voy a tardar mucho En poderlo hacer Voy a pedir uno nuevo De seguridad También Un dinosaurio cazando No quiero estar pendiente Tío Hay que estar de niñera Los dinosaurios Para poder ver eso bien Vamos a ir soltando Este Triceratops Y podemos incubar El Oloro Titán Muy breve De hecho Lo podríamos hacer ya ¿Vale? Lo que pasa que No sé Si lo pudiera incubar Con el ADN completo Estaría guay Un fenoma completo Señoras y señores Nos compras de dar La bienvenida Un Triceratops Al parque Pero bueno Nada Lo vamos a poner ya Incubar Aquí lo tenemos Oloro Titán Lo voy a hacer tal cual ¿Vale? Para que lo veamos Como pasó con el Trodon Primero que soltemos Que sea puro de raza Todo lo puro Que puede ser un dinosaurio En Jurassic World Que tampoco es mucho Seamos honestos Los Montosaurus Están contentos Los Pterosaurus Siguen felices Los Dracorex Están en En proceso de suelta Todavía Están más que satisfechos Con el Espacio y tal Están totalmente contentos Cuando Estén todos Y aquí no hay problemas En absoluto Por cierto Vamos a liberarles Todo el espacio Que habíamos cortado Muy bien Podría ser el de gran Capacidad Vamos a hacerlo Aquí está El último Dracorex Y con eso ya Están felices ¿Cómo vas Oloro Titán? Tampoco tardas mucho A pesar de lo que el nombre Indica Tampoco es que sea Precisamente un Dinosaurio colosal O sea Es un Hadrosaurio Pues más o menos Grandote Como el resto De Hadrosaurios De hecho Había gente que pensaba Que era Considerablemente más grande Que el resto De Hadrosaurios Pero los últimos estudios Parece que dicen Que tampoco Hay mucha diferencia De tamaño Lo que pasa es que ya sabes El que lo descubre Le pone el nombre El que le puede poner Nombre a un dinosaurio Le pone el nombre Mammolón Que se le ocurre Super Ultramaster Del Universaurio Pues venga Tú lo has descubierto Es el derecho De nombrarlo Como te haya salido Del pepote Pues ya tenemos Las bases de datos La última De yacimientos También No tengo Una más Ah Que no miraría Las entradas Exactamente De Prince Creek Y Judith River Vamos a soltar A la bestia Todo majestuoso Ahí Me piden uno Pero no está contento Siendo solo uno Y tenemos que agradecértelo A ti No está contento Estando solo Si necesito al menos Dos amigos Genial Ahora que le has dado A la doctora Dua Lo que quiere Ocupémonos De mis verdaderos planes Necesito datos Sobre cómo lidia Con los predadores Esta especie De dinosaurio Invarianes En el cercado Lo que busco Es la violencia Perceptible Recuerda Esto es la naturaleza Y la naturaleza No tiene compasión Vale Pues haré lo mismo Intentaré tener alimentado El Baryonyx Que haga Le voy a quitar Todos los genes agresivos Y ahí vamos Olorotitán ¿Dónde estás? Aquí estás Bueno Tienes un umbral De comodidad grande Fabulous La verdad es que ya El color base Es muy guay Por supuesto Con este Igual que con el trodón Ya tendremos que ir viendo Las skins y tal Los distintos Genes de coloración Pero creo que De principio Pues a todo el mundo Le apetece ver Cómo es el dinosaurio En sí Vale Hablando de lo cual Igual podría haber hecho Otro Baryonyx No Ya lo tengo tío Cuando se acabe esta misión Este Baryonyx Se lo tira a su comimus Toma por culo ¿Sabes? Ahorrando dinero Vale Vale Pues La verdad es que El episodio ya está siendo largo ¿Vale? Así que voy a ir cortando por aquí Hemos tenido una misión entera Y Toda la parte de la tormenta Y tal y cual La verdad es que quería haber cortado Al acabar la tormenta Esta Con los pelos de control Y demás Pero al final se me fue un poco la olla Nah Pues episodio extra largo Otra vez Así que completaremos la misión En el siguiente episodio Y posiblemente incluso llegaremos A la siguiente isla Espero que os lo estéis pasando bien Joder Mira que pedazo de imagen Nos vemos con este Y otros paisajes Preciosísimos En el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces amigos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!